¡Hola a todos! Bienvenidos a Latinx Now y hoy tenemos las 5 noticias de entretenimientos que debes de saber. Comenzamos con el primero, number one. Demi Lovato está comprometida. ¡Yay! ¡Alright! La cantante compartió su felicidad en las redes sociales después de darle el sí a su novio Max Ehrich. Demi presumió su gigantesco anillo y sus fans se enloquecieron a verla tan contenta. ¡We love seeing Demi happy! Bueno, Demi anunció su relación con Max hace apenas unos meses, pero parece no caber de la emoción con esta nueva etapa. Y dijo, me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un pie de foto puede expresar. Pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo. ¡Oh, heart! ¡Oh! Estoy muy feliz con ella. Y un poco jealous. Pero bueno, mejor vámonos con la noticia número 2. Y es que Taylor Swift sorprendió a todos sus fans al anunciar el lanzamiento de su nuevo y octavo álbum Folklore. Swift dijo que estaba buscando el momento perfecto para sacar este álbum, pero que en los tiempos tan raros en los que estamos viviendo, nada está garantizado. El disco contará con 16 canciones y hay colaboraciones con quienes ella llama sus ídolos musicales. Entre ellos está Boniver, que es mi favorito, Aaron Dessner y Jack Antonoff. Así que I can't wait for midnight today. Número 3. Los fans de One Direction están celebrando los 10 años de la creación de la banda británica y nosotros también, obviamente. Yo los conozco, solamente quería decir eso. A principios de este mes se reveló que un nuevo sitio web se lanzaría el día de hoy, 23 de julio, con un video de celebración hecho para que todos los Directioners, en los que recuerdan los mejores momentos de Harry, de Liam, de Luis y Nail. El hashtag 10 years of One Direction ha estado como trending topic mundial en Twitter en los últimos dos días. Así que, ya saben. ¿Quién me iba a decir que había más que Harry y Zayn? Wow, me olvidé de los... Sí, sí, sí. Prince Royce, Prince Royce también, número 4, número 4. Prince Royce también tiene mucho que celebrar, ya que su sencillo Carita de Inocente, It's a Fantastic Song, lleva más semanas que ningún otro en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard en el 2020. Bueno, este es su duodécimo número 1 en la lista Latin Airplay, y la canción también ha logrado convertirse en platino en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, felicidades al príncipe Prince Royce. Nice. Carita de Inocente como todos nosotros. ¡Yay! ¡Presistos, Carita de Yorra! ¡Buenos! Por último, les tenemos actualizaciones con todo el tema de Kanye West. Número 5. Después de publicar una serie de polémicos tweets al principio de esta semana, Kanye volvió a dar mucho de qué hablar, ya que ahora, dijo que, y abro comillas, llevaba meses tratando de divorciarme de Kim Kardashian. Después de que ella tuvo una reunión con el rapero Meek Mill sobre Prison Reform, Meek rápidamente desmintió las acusaciones con un tweet diciendo, ¡Shh! It's Cap. ¡C'mon! Para los que no saben, Cap significa mentiras, so now you know. Bueno, Kim no ha contestado nada de este tema en específico, pero a través de su Instagram Stories pidió empatía y compasión ante la situación y dijo que la bipolaridad es algo sumamente complicado para la persona que lo sufre y sus familiares. And that's very, very true. Bueno, estas fueron las quickies de Latinx Now. What do we say? Ciao for now. Four, five. Next four though, Chris. One, two, three. And you can imagine Latinx Now. Tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance, everyone's in a while. Si quieren estar súper enterados de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe, go now, por favor. Bye.